¿Cómo estás, hermano? Qué gusto, qué gusto. He visto tu canal, soy fan ahí de tu canal. A veces estoy con puro cristiano hater. Pero damos guerra, hermano. Damos guerra. Sí, sí, bro. Hacemos algo cuando quieras. Cuadramos y hacemos ahí algo para tu canal. Lo que tú quieras, hermano. Siempre con... Messicito tiene muy buena prensa, la verdad. Tiene muy buena prensa. Eso es lo que pasa. Hay muchas cosas alrededor de cristiano. Unas tonterías. De que si es goleador, coño, pues esto se gana con goles. Y no siempre fue centrado delantero. Cuando quiera, bro, lo hacemos, papá. Le damos candela. ¿Qué le pareció ese? ¿Qué le pareció ese inicio? Pues no es fake. Pues no es montaje. Es Real G4 Live, motherfucker. Ladies and gentlemen. Hablé. Bueno, me escribió Álvaro Morales. Y de casualidad de la vida, este video yo lo tenía preparado porque ayer Marco Juventil, gracias a Ranka me avisó, subió un video de Álvaro Morales en el programa de Libre más nuevo de ESPN, que lo reclutaron de nuevo. Y hay muchos argentinos fanáticos a Messi y fue para ir a tirarle bomba rusa. Se viene algo grande en el canal, por eso tienes que suscribirte. Vamos allá con el video. Bueno, mi gente, ya como oyeron al principio, sí, se viene algo, se viene algo cuando tenga el tiempo a Álvaro Morales estar aquí con usted para debatir y hablar buenas cositas de fútbol y empezar a retratar todo el mundo. Ay, los haters. Ay, los haters como están. Y también puede ser, también por supuesto, cuando tenga el tiempo, Álvaro Morales lo invitamos a The Goat para meter la pampa bien dulce, para hablar ahí una hora y pico, si es que tiene tiempo, pero más que hay que tener tiempo. Ese es el problema. Así que, de pronto, esto es lo que hay. Vamos para allá con el video en el programa de Libreman. Álvaro Morales lo invitaron a hablar de Solari y de compañeros Tata Martino, que son dos técnicos tirando a mal. Solari lo hizo más o menos en Madrid, lo votaron y Tata Martino hizo pésimo en el Barcelona. De ahí para allá empieza a entrar el tema Messi porque hay un socio ahí que no me acuerdo el nombre, empezó a decirle por qué le dice el pecho frío. Pero si ustedes se ponen en ESPN a decirle penaldo al otro, eso no molesta, ¿no? Si el otro sí molesta el pecho frío. La doble bala de Berit de ESPN mundial, es que ya es increíble. Ay, Dios mío. Álvaro Morales, mudate para ESPN UK que ahí si no hay hater, ahí no hay hater. Te pueden gustar. Ahora a mí me preocupa que vos califiques que es un jugador de pecho frío. Pero ¿puedo conocer tus argumentos para hablar tan mal de Martín y de Solari? ¿Podemos entenderlos? Le preocupa tanto que no duerme señor Navarro Montoya, o sea, le preocupa de verdad que no duerme. Debería preocuparle que ese jugador pudo darle un título mundial, una Copa América previo a este que ganó Ángel Di María porque la ganó Di María porque Messicito se la pasó caminando prácticamente. Eso debería preocuparle a usted. No debería preocuparle mi opinión, sino que Messi le quedó a deber a ustedes en la Copa del Mundo. No, no es que me, a mí no me quita el sueño, al contrario, a mí me ha dado muchas satisfacciones Messi. A mí me preocupa que, a mí me preocupa respetando tu opinión porque vos tenés derecho a dar tu opinión, ¿no? Lo que le da valor a la opinión es justamente la sabiduría de la misma. Evidentemente la tuya no se apoya en la sabiduría sino en la libertad de opinar. Siempre estoy argumentado señor Navarro Montoya. No, decir pecho frío a Messi no es argumentado. Eso mismo le pregunto yo, ¿por qué coño le pusieron penado entonces en la página oficial de ESPN? Esas son cosas que ellos no ven. cuando ven a alguien solamente estaba para Morales y Martin Lieberman que ya se aflojó ya porque, bueno, está en un puesto de ESPN tiene que bajarle el pistón. Pero el único que en ESPN le daba duro a Messi es Álvaro Morales. Todos los demás rodeados es increíble. Eso es lo mismo que estaba diciéndole. Está rodeado mi hermano. Está rodeado de Cristiano Heiter y de Messi López. Messi a ver, los futbolistas contra el Roma no vi no vi a ese jugador de personalidad ni contra el Atlético ni contra el Juventus. Contra el Liverpool no vi a ese jugador de personalidad alfa en el partido de vuelta. Con la selección argentina no lo vi porque en la Copa América en la final a quien yo veo es a un grande Ángel Di María. No vi, pero yo no estoy descalificando a Messi para mí es el tercer mejor jugador de la historia. Y es el mejor jugador de la historia con personalidad omega. No, a mí me parece que evidentemente vos nunca tuviste la posibilidad de jugar un partido de fútbol profesional porque para hacer lo que hace Messi tenés que tener un temperamento y una personalidad. Ante la falta de sabiduría. Así bien. Ese es el punto, veis, ya para parar el día en el punto. Cuando un Messi lover como este que está aquí no puede debatirte con números te tiene que descalificar o te tiene que insultar o te tiene que decir que tú no sabes nada de fútbol o te tiene que decir que los balones de oro son los más importantes. Cuando un Messi lover te insulta tú le dices chao, perdiste la competencia, chao, perdiste el debate, no siento, no hablo más contigo. Eso es lo que hay que hacerle porque todos usan el descalificativo. A mí cuánta gente me insulta, mi hermano, miles, ah, que sí. Números, números y cuando uno va a números en la Copa América te sale que Messi hizo un super partido contra Ecuador, hizo un super partido contra Bolivia, se acabó Messi y la Copa América, un gol de tiro libre contra Chile que le dan las manos al otro y se acabó la Copa América, se acabó para Messi contra Colombia, nada, nada, contra Brasil menos que menos y la Copa América es un torneo fácil que siempre va a estar en la final o Brasil o Argentina. Díganme, ustedes una Copa América hace tres años que no esté Brasil o Argentina. ¿Qué le parece en su opinión sabia, señor Navarro Montoya en su sabio opinión? Gracias. ¿Qué le parece este segundo semestre de Messicito? Uf, ojo, a ver, un ciclo normal para un jugador que no realizó la pretemporada y que viene una lesión y que se está adaptando a un medio nuevo. ¡Período de adaptación, brother! No se dan cuenta. Lo mismo que está diciendo en el video que te vas a poner arriba. Oye, si Cristiano llevara un gol en la Premier League que por supuesto podría haber tenido un gol solamente, un solo gol, Cristiano Ronaldo, la prensa estuviera acá, estuvieran retirándolo del fútbol, ya no, mi hermano, ni la sombra de Messi. Mira a Messi cómo está metiendo en el Paris Saint en el 2007 goles. Dios mío, Dios mío, Dios mío santo, cómo puede haber gente excusando a Messi hoy por hoy que ganó la Copa América. Brother, yo fui primero a darle un aplauso. Grande Messi, ya, mi hermano, me diste la Copa América. Lo que te faltaba, un título con la selección al menos. Gracias a Di María. la ganaste, la ganaste, lo que estuviera en el barquillo como Dembélé. La ganó, la ganó. Pero, brother, esta segunda etapa desde septiembre, brother, un solo gol. Lo que puso el otro día, Messi, un solo gol de septiembre a diciembre. Cristiano Ronaldo, solamente en diciembre, con dos partidos aplazados, con dos partidos por jugar, tres goles. Dos contra Arsenal, una contra Nowich. Arsenal, Nowich, que Nowich debería ser el segundo, o ten cuidado, no ser primero, en la liga de los granjeros, allá con papas, con boniato, con vacas, pollo, y para el campo, seamos todos, vamos a subir las montañas. Seguimos, vamos a seguir. Un segundo, porque no entiendo, yo te digo, Álvaro, nunca imaginé, nunca imaginé que yo iba a defender a Messi. Un gol en liga. Pero para, el segundo semestre de Messi es malo, pero eso, ¿qué tendría que ver? Yo te digo, yo te digo, señor Lieberman, usted lo va a defender. jamás, jamás, pero digo las cosas como son. El segundo semestre de Messi fue malo, jugó el mejor torneo de su vida con la selección argentina en América, sin duda. Claro, eso es verdad. A ver, a ver, a ver, es que el mejor torneo es verdad, el mejor torneo que ha hecho Messi en su vida con la selección argentina, es la Copa América. El mejor para él, que sea el mejor torneo que ha hecho un jugador de alguna selección, ni de cerca, pero ni de cerca. Es lo que estoy diciendo, Messi a nivel selección no entra ni en los 30 primeros jugadores de la historia. No entra, el que le ha metido como a esos 80 goles ahí, igual, Pelé siempre está por arriba de él, Maradona siempre está por arriba de Cristiano, está por arriba de él, hasta Mbappé está por arriba de él, pero hay miles de jugadores por arriba de él, aunque tenga 80 goles en Sudamérica, y aunque no lo sienta, Messi a nivel selección es normalito, y se dice y no pasa nada, que récord sudamericano contra... Están hablando muy de récord, si el récord lo tiene Cristiano con 115 goles, ni naciendo de nuevo Messi, con el espíritu de Haaland y Mbappé juntos, puede meter 115 goles selección, y con Portugal, Cristiano no es argentino, ni francés, ni brasileño, ni alemán, ni alemán, ojalá hubiera sido alemán, ojalá francés, Dios mío, mierda, ¿por qué naciste en Madera, pero igual es orgulloso de que sea el portugués más grande de la historia, el futbolista más grande de la historia. Seguimos. Malísimo. No, no, el semestre es malísimo, el torneo que jugó con la sexual argentina, fue el mejor que jugó en su vida. De verdad. Sí, 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 fue el Messi más... Álvaro. Dicen, es un golazo contra Chile. Álvaro, Álvaro. Le doy las manos, se la come bravo, después sus compañeros le tienen que arreglar las asistencias. Sí, Dani. Álvaro, este fue sin duda el Messi más influyente en la selección argentina. Coincido con vos en que, la verdad que el Messi Martino, el Messi Martino, en la Copa América de Chile, y en la Copa América del Centenario, la del Centenario estuvo mejor en el final. En la Copa América del Centenario fue, creo que es lo mejor. Rodeado por muchos chilenos. Ahora, este fue el mejor Messi de la selección argentina, más maduro, más decisivo, aunque no haya parecido la final. Pero escucha, no sé cómo llegamos a Messi, pero quiero entender qué te pasa con Martino. Usted está masacrando. Le pregunto yo sincero. Sí, no la tocó en la final. Ganale a Estados Unidos. Álvaro, 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 antes de hablar más... La camiseta, pero ganale a Estados Unidos, que lo tenés a los vecinos. Te tienen de hijo, hijo. Nos venís liquidando con el Tata Martino. Mirá cómo gambeteás, ¿eh? Tenía, la selección argentina de Messi y estrelló el Ferrari. Sos muy inteligente dialécticamente, porque no me estás contestando. Con nosotros, desde hace 80 años, no nos iba mal. Se acaba de retirar Machi Rodríguez, te manda saludos. Al básquetbol, al béisbol, al hockey, al bolígol. Hoy nos traen de hijos. Son México, para que te quiera mandar saludos. Te manda saludos Machi Rodríguez, que se acaba de retirar recién con la camiseta de Aníbal. Dale, Álvaro, ganale a Estados Unidos, después vení a hablar con nosotros. Dale, el polio está liquidado a Messi. Pero, ¿por qué los argentinos son así? ¿Por qué los argentinos son así, bro? Vea, voy a hablar de Estados Unidos para hablar con nosotros. Bueno, si puedo hablar contigo, aunque usted, aunque no tenga esa elección. Por supuesto, pero nosotros no tenemos un jugador que ustedes lo han puesto a debatir en su mesa como el mejor de la historia de su país con Diego Armando Maradona, que yo no lo pondría en una lista de los mejores jugadores porque he dado paje y me lo descalifican. Bah, los mataron. No, ¿qué tiene que ver eso? Los mataron. Se pone bravo, Oliver Manchin. Dígame esto. Bueno, mi gente, ya empezamos a hablar de Maradona. Ahí, ya Maradona se murió. Ya, ya no quiero ni entrar en el tema Maradona. Es lo que dice después. Si das dos pajes, brother, un día, imagínense ustedes que Cristiano Ronaldo dio dos pajes un día. La carrera no, brother. Lo desaparecen de la historia del leccionario, de Wikipedia, de la historia de la humanidad. Le hacen un flashback a todo el mundo y nadie se acuerde de Cristiano por el resto de su vida. Como Aström, el ciclista, que le quitaron todos sus méritos. Y ahí tenemos a Álvaro Morales yendo a la mesa y espía en Argentina y dando los palos a cada uno de ellos. Aunque le sacaron a él porque empezó loco con esta decida porque Messi me echó frío. Pero si están hablando de selección argentina, están hablando del Tata Martino y Solari. ¿Para qué sacas a Messi? Pero ya le dieron la vena desde el gusto a Álvaro Morales y le empezó a repartir palos. En conclusión, ningún argentino ni ningún periodista acepta la mala, la mala que lo aceptó Lieberman y al momento cambia de ritmo diciendo que Messi es mejor torneo, sí, brother. Pero esto, estamos hablando de la actualidad. Ya la Copa América pasó, ya la ganó Argentina, ganó con gol de Di María, a un Brasil mediocre. Ya, hoy por hoy, Messi no es ni la sombra de Messi que jugó en la Copa América. Para decirte así, no es ni el 10% de lo que jugó en la Copa América. Hoy por hoy, Messi tiene un gol en 11 partidos y estoy esperando, ya Marcan menos lo sacó, un gol en 11 partidos de la liga más fácil de Europa. Más nada que hablar, su señoría. Aquí mismo acabamos este video. Gracias por suscribirte, gracias a Álvaro Morales por contactar conmigo y hablarme y poder estar próximamente invitado aquí para estar más bendecido que never, mi gente. Se vienen cosas grandes en el canal, los gates van a estar echando pupa por la boca. Se vienen y despiden para el video y despiden en la casa o yo para allá. No sé, Álvaro Morales, si tú quieres, voy para allá a sentarme en la mesa a dar de palo a Moisés Lloren que tengo una gana de batir que hay video nuevo y despiden ahora de Moisés Lloren. Todo el mundo me está mandando tranquilidad, mi gente. Vamos a hacer este primero, después yo le hago el otro de quién estuvo mejor 2021, Moisés Lloren y todos sus hermanos y Álvaro Morales. Vas buenísimo. Así que hermanos, si te gustó el video, dale like, suscríbete. Rompela, rompela duro, rompela con hermosura, con coraje, con todo lo que te gusta a ti. Ya vos estás bendecida para tener en el canal y puedes ver todos los partidos en Facebook, bien bendecidos, like, HD, Mega Plus y también, ojo, ojo, con las redes sociales de abajo, Instagram, Facebook, Twitter, da tu canal automático, Ronaldo, boom, bye. Viva Ronaldo, Viva Ronaldo, Rolling down the wind, in the United States, Viva Ronaldo, Viva, Viva, Viva Ronaldo, 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 Tau, Tau.